La B, la B, la torturador, ahora lo tortura con su corporación. Nosotras se nos canceló la matrícula 11 estudiantes en el Liceo Carmela Carvajal de Prat. Hay nueve cubiertas con un recurso de protección donde el fallo es contundente y categórico respecto de que se nos tiene que reincorporar de inmediato al Liceo. Ayer fuimos a matricularnos, no nos dejaron y finalmente hoy estamos manifestándonos por esta negación, por este desacato y finalmente por esta no voluntad de querer reincorporarlo. Y bueno, también hacer el emplazamiento directo al Ministro de Educación que se ha mantenido bastante silente respecto al caso, quien desde un principio debería haber puesto orden respecto a las cancelaciones de matrícula y quien recién hoy, perdón, el día de ayer, señala que si fuera por él deberíamos estar siendo reincorporados a nuestros liceos. El Ministerio de Educación acá toma palco a la situación como si ya no tuvieran nada que ver. El Ministerio de Educación es un actor más como cualquier vecino que está mirando de la calle en este momento. Nosotros no entendemos cuál es la actitud del Ministerio. Si hay alguien en este momento que debería dar la cara y sacar la voz, es el Ministerio de Educación. Sin embargo, el Ministerio parece que la recomendación que le hace a todos los poblados de Chile es que cuando tengan algún problema con sus colegios vayan a la corte. No es primera vez que la B desoye a la Corte Suprema. O sea, el alcalde de Providencia que hace lo que quiere con el Ministerio de Educación, con la Justicia, es decir, todavía veintitantos años después los políticos y la Corte Suprema se rinden ante el poder de la sombra de la dictadura que es la B. Corte Suprema Corte Suprema